Mucha suerte, chicos. ¡Eso! ¡Suerte para todos! Y para mí también. ¡Míralos! ¡Ahí están los Neutrantonitos! ¡Vienen de abajo a la izquierda! ¡Sushi! Enciende motores y pon rumbo nor-noroeste. Vale. Vira a estribor apenas unos grados. ¡Mira cómo viene ese! Mantén el rumbo. Vamos bien. ¡Echa el ancla, Sushi! ¡Estamos justo encima! Lo siento, Brian. Todavía no me explico cómo ha podido echarse atrás en el último momento. Pero si lo contraté precisamente para eso. ¿Ves? Ya te dije yo que Dean no era trigo limpio. Pero bueno, por suerte Camille se ha ofrecido a bajar a por la Trantonita. No, que no se preocupe. Iré yo. Entiendo que quieras hacerlo personalmente. Pero después de lo que has pasado para construir el detector de neutrinos, ¿no deberías tomarte un respiro? No, no. La Trantonita es cosa mía. Además hay un par de cosas. La primera es que ya no estamos justo encima del galeón. Y que tendrás que nadar un poco. La segunda es que antes de empezar a buscar la Trantonita, habría que colocar un escáner 3D lo más cerca posible del centro del galeón para que pueda diseñarme una imagen tridimensional con la que guiar a quien baje. No es necesario que tú mismo... Pues venga, dame ese chisme. Bajaré inmediatamente. Está bien, como tú quieras. Al fin y al cabo está todo preparado. Saturno ha instalado un receptor de onda corta en el traje de buzo para que podamos comunicarnos contigo cuando estés bajo el agua. Y el mini-sub ya está en la cápsula de inmersión. Me ha costado encontrarlo porque lo había cogido Rutger y... Bueno, ya lo verás. Lastre, regulador... ¡Listo! Ten cuidado ahí abajo, Brian. ¡Venga, chico, que tú puedes! Seguro que tú lo haces, almost como lo haría yo. Vaya, pues muchas gracias, Dean. ¡You're welcome, brother! Buena suerte, Brian. Oye, chico. Tremendo título se me ocurrió para esta nueva aventura de Dean Grassley. ¡Rumbo al pasado! 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 Los millones invertidos en el escáner tridimensional valieron la pena Bien hecho, Brian Sube y decidiremos por dónde atacar Perfecto, Brian Ahora tengo una imagen virtual del Orión Y podré ver dónde estás en todo momento Para indicarte hacia dónde tienes que ir ¿Y hacia dónde tengo que ir? Hombre, si te fijas, verás que el mascarón del Orión imita un escorpión Y que justo antes del aguijón de la cola hay una pequeña esfera Según lo que Paco me explicó en Palenque Esa esfera brillaba durante las batallas Y no me extrañaría que... Ya te pillo Venga, prepara la inmersión que vuelvo abajo ¿Seguro que no quieres descansar un poco? La Francia Se veis Así 6 Líquenes. O nos libramos de ellos y del musgo, o jamás podremos abrirlo. Ya sabes lo que te toca, ¿no? ¿Limpiarlo? Limpiarlo, Brian. Quitarle el musgo y los líquenes para ver por dónde se abre. ¿No serás uno de esos hombres que se niegan a coger un estropajo? No, pero pensaba que quizás habría otra forma de abrirlo. Como tú quieras, pero ya verás cómo al final tienes que acabar limpiándolo. Está bien, Susie. Voy a ver qué se me ocurre. Es como un portero de discoteca, pero al revés. Este sirve para que la gente entre, no para dejarla fuera. Se la dejó Saturno cuando construimos el detector. No, que ya cargué con una en Isla Mala y pesaba lo suyo. Aunque quizás haya algo dentro que me sirva. ¡Hombre! Seguro que este serrucho me vale para algo. ¡Claro! Este es el tipo de cosas que solo se me ocurren a mí. Está visto que soy un genio. Aquí lo tenemos. Un verdadero cepillo de raíces en edición de bolsillo y a precio de coste. Qué raro. Quizás haya tecleado mal. Me da que aquí hay gato encerrado. Lo malo es que el gato se llama Brian. Comunica con él. Sí, seguro que ella sabe qué pasa. Sushi, ¿estás ahí? ¿Qué pasa, Brian? Nada, que me he quedado encerrado en la bodega. Y ya verás qué contraseña de cinco palotes le enfrasco a la cacharra del... Joshua, vale ya. Brian, no te preocupes. Joshua acaba de cargarse todo el sistema de encriptamiento del yate. Y ha dado el traste con las contraseñas de las puertas. Pero en un par de horitas lo tengo solucionado. ¿Y si...? A tu camarote, Joshua. Eh, luego hablamos, Sushi. Uf, no me gustaría estar en la piel de Sushi en estos momentos. Ni en la de Joshua, porque Sushi enfadada tiene que ser... Bueno, lo que está claro es que no puedo esperar a que ella me saque de aquí. Dan a cubierta. Ese botón abre las compuertas de cubierta. Eso es. Bonito día, sí, señor. Lo que traga la bicha esta. Ha succionado todo el agua del tanque en un abrir y cerrar de ojos. Buena idea. Ahora que he abierto las compuertas, seguro que puedo ir desde el borde del tanque, trepar lo que me separe del techo y subir a cubierta. Venga, salgamos de aquí. Parece que también he abierto la compuerta de la bodega 2. La madre que lo... Bueno, me ha costado un buen costalazo, pero al menos estoy aquí. Brian, esto es un desastre. ¿Qué es lo que pasa, Sushi? Mira, Brian, tienes que hablar muy seriamente con Joshua. Es un verdadero poltergeist. Ahora no solo ha desactivado todas mis contraseñas, sino que encima ha abierto las compuertas de cubierta de la bodega y no las ha cerrado. Ay, es que no sé qué haremos con este Joshua. Lo de las contraseñas ya lo he arreglado. Pero te digo por experiencia que es muy desagradable entrar en la bodega y encontrarse con un tropel de aves marinas que te miran como si fueses un tierno y gordo pescadito. Suerte que el ordenador me ha avisado y he podido cerrarlas desde aquí. ¿Que si no? Tú no te preocupes, que en cuanto le vea, le va a caer un rapapolvo que no vuelve a abrir una compuerta en su vida. Habráse visto. No creo. No tengo ni idea de qué puede ser. Preguntaré. ¿En qué trabajas, Saturno? ¿No te he hablado de los electroimanes? Son una de mis últimas creaciones, dotadas con un dispositivo para que imanten o dejen de imantar a voluntad. Cuando todo esto acabe, pienso engancharme al minisub con ellos y así practicaré esquí subacuático. Ah, pero ¿eso existe? La cuestión no es que exista, bebé, sino que queramos que exista. El arte y la ciencia se basan en este gran principio. Te pillo un rato el electroimán, ¿vale? Casi mejor espera a que tenga el otro acabado. La cosa es que van por pares. Uno con el botón a la izquierda para usarlo en la mano derecha y otro con el botón a la derecha para usarlo con la izquierda. Pues nada, ya me espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!